Y ante el alarmante aumento de la violencia armada, la administración Biden reunió en la Casa Blanca a líderes de varios estados para buscar soluciones desde Washington. Armando Guzmán amplía la información. Ocurre cada fin de semana. En Chicago, durante una celebración de puertorriqueños, los videos de vigilancia captaron a Giovanni Arzuaga y Yasmin Pérez, siendo emboscados después de un incidente de tráfico. La policía dice que Yasmin fue sacada a la fuerza del auto, golpeada en el piso y después baleada. A Giovanni, que intentó salvarla, le dispararon como si hubiera sido una ejecución. Los dos murieron. Es difícil creer que se ha ido. Un hombre joven se ha ido solo porque de un accidente. En Austin, Texas, el domingo en la madrugada, empezó una balacera en el distrito de los bares. Murieron tres personas, 17 fueron heridas. La cosa frustrante es que nadie ha identificado la solución mágica. Eso es precisamente lo que el presidente Joe Biden estaba buscando hoy. Con jefes de policía del país, con investigadores y alcaldes que vinieron a la Casa Blanca a discutir formas de reducir la violencia armada y los delitos violentos. Cada vez que el gobierno habla de reducir la violencia de las armas a fuego, las ventas suben como la espuma. Es por la nueva ley estatal de Indiana que eliminó la tarifa de las licencias de armas a fuego. Es lo que siempre ocurre. Mientras el gobierno federal quiere restricciones, los estados hacen más fácil la compra de armas. Tanto que vea usted cómo el sistema de la policía del estado de Indiana reventó de tantos usuarios entrando al mismo tiempo. Por eso el gobierno federal ya estableció un plan para bajar la violencia de las armas con una nueva política de tolerancia cero en la que el Departamento de Justicia y ATF revocarán la licencia de los comerciantes de armas si violan las leyes. El nuevo plan incluye ampliar las oportunidades de promoción de empleo y de entretenimiento para adolescentes y jóvenes adultos. El aumento de crímenes ya se convirtió también en un tenso tema político. Y a medida que el debate sobre la reforma policial crece aquí en el Capitolio, crece en las ciudades del país también. Hay todo tipo de números y estadísticas acerca de todo esto, pero hay uno que vale la pena recordar. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV.